En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la propiedad conmutativa de los números naturales. Es decir, que dado dos números naturales M y N, siempre se cumple que la suma de M y N es igual a la suma de N y M. Empezamos importando la librería de las tácticas, abrimos el espacio de nombre de los naturales y declaramos M y N variable sobre números naturales. Antes de empezar con las demostraciones, vamos a recordar cómo están definidos los números naturales, la suma de los números naturales en LEAN y dos propiedades que ya hemos demostrado que vamos a utilizar en la demostración. Primero, los números naturales están definidos por inducción, la suma de números naturales están definidas por inducción en el segundo argumento. Y eso lo podemos ver en estos dos lemas. Suma con cero, que es lo que dice que N más cero es N, y suma sucesor, que lo que afirma es que N más el siguiente de M es igual al siguiente de N más N. Fijate que tanto el sumar cero como el sumar sucesor lo tenemos en la derecha, pero ya hemos demostrado por inducción que también se cumple cuando el cero o el sucesor están en la izquierda. El primero, el nombre que tiene en LEAN es cero suma, en fin, nombre en el mismo técnico primero el cero y después lo sumamos, cero más N es N, y siguiente suma el siguiente de N más N es el siguiente de N más N. Bien, con ese recordatorio, mirad que siempre observad aquí que me está diciendo que hay algunos que son comentarios, comprobaciones, pero que no son parte de la prueba, entonces voy a comentar este bloque y cuando lo evalúe, vamos a ver, control C, control R, ya está todo bien. Bueno, pues empezamos con las pruebas, pero antes voy a dividir la pantalla en dos, control X, tres, voy a poner en la parte derecha la evaluación, control C, control G, ya tenemos en la parte derecha la evaluación por LEAN de lo que estamos escribiendo en la parte izquierda o evaluando. Bien, pues vamos a empezar la evaluación por la evaluación por los resultados. Vamos a hacerlo como está definido por inducción en el segundo, lo vamos a hacer por inducción en N, en el segundo inducción en N, y entonces nos va a crear dos objetivos. Uno cuando es cero y otro suponiendo que se tiene para N, hay que demostrarlo para el siguiente de N, la propiedad. Bien, la primera, de mostrarlo para el cero, primero vamos a reescribir con la suma con cero, luego el m más cero, cuando lo reescriba me va a quedar m, y lo mismo, pero ahora no es m más cero, ahora es cero más m, luego la regla que tengo que usar ahora es, el lema es cero suma, el cero suma, que es cero más n es m, en este caso, pues para todo número, cero más m me quedará m, y como los dos son iguales, ya está completa la demostración. Bien, pues vamos al caso inductivo, si aplico suma con el siguiente, m, más el siguiente de n, pues lo que va a escribir que es el siguiente de n más m, observa como esto cambia. Bueno, ahora m más n, por la hipótesis de interinducción, es lo mismo que n más m, bueno, habéis visto que ha cambiado, y ahora si vuelvo a aplicar lo mismo que antes, la suma con el siguiente, pero ahora, fíjate que lo que quiero aplicar es el siguiente y después la suma, aquí, el siguiente y después la suma, para que me quede el que está a la izquierda, el siguiente con la suma es el lema siguiente de n más m, que es lo que tengo aquí, pues me va a dar el siguiente de n más m, que es lo que tengo aquí, en la izquierda. Luego, con eso queda la demostración completa. Podemos acortarla si, en lugar de usar reescritura, utilizamos simplificación especificando exactamente las reglas que estoy usando. En el primer caso, ¿qué reglas son las que hemos usado? Suma con cero y cero con suma. Luego, tengo que utilizar estas dos reglas. Bien, y en el segundo, ¿qué he utilizado? Pues en el segundo he utilizado la suma con el siguiente, la hipótesis de inducción y el siguiente más el número, esta de aquí. Bueno, pues veis que es esencialmente lo mismo. También podemos ir viéndolo parte a parte porque vemos cómo va cambiando. Pero, en fin, esto lo podía sacar una especie de factor común y en lugar de una coma pone punticoma. El punticoma, lo que significa que se lo voy a aplicar a todo. ¿Y qué es lo que le voy a aplicar? Voy a poner, para que se vean. Lo que tengo que aplicarle son estas reglas. Las escribo todas. Suma con cero. Suma con sucesor. Sucesor suma. Y cero suma. Y además, este asterisco. ¿Este asterisco qué son? Las hipótesis. ¿Por qué? Porque también he tenido que utilizar la hipótesis de inducción. Ya está. Si lo hago por simplificación, pero las que ya están en la base, no se lo digo porque ya la tenían en la base, en realidad, ¿qué es lo que necesito? La hipótesis de inducción y las dos de suma con el siguiente. Bueno, aquí hemos hecho una demostración. Una demostración contáctica. Y ahora vamos a hacer la quinta demostración en la que vamos a ir viendo con detalle en dónde se está aplicando cada paso. Es decir, lo vamos a hacer totalmente declarativa. Bien, lo divido. Control x3, control c, control g. Para que esto lo corte bien, en las opciones le voy a poner que acorte. Y esta es la que vamos a hacer. Bien, en primer lugar, vamos a autorizar el lema de inducción sobre los naturales. Para demostrar una propiedad c, hay que demostrar que el cero la tiene. Y suponiendo que n la tiene, hay que demostrar que el siguiente de n también la tiene. Nuestra propiedad c de n es que para todo m, m más n es lo mismo que n más m. Bien, primero vamos a demostrar el caso base. Tengo que demostrar que m más cero es igual a cero más m. Lo vamos a hacer calculando. m más cero, pues m más cero es igual a m. ¿Qué regla he utilizado? Suma cero. La regla está de aquí. Suma cero. Y ahora, m es lo mismo que cero más m, pero ¿qué regla es la que me dice que cero más m es m? La regla cero suma. Bueno, aquí vemos exactamente dónde se aplica. Y ahora vamos al caso recursivo. Tenemos que demostrar que para todo n, si m más n es lo mismo que n, m más n, n más m, entonces lo mismo vale con el sucesor. Bien, pues vamos a suponer un m, vamos a suponer que se cumple la hipótesis de inducción y le vamos a poner una etiqueta. Ya estamos aquí. Y ahora vamos a hacer cálculo. Ahora vamos a calcular que, en fin, esto lo podría haber escrito, a ver, para que sea todavía más declarativo, igual que aquí puse. Ahora lo que tengo que demostrar, mirad, aquí, lo que tengo que demostrar es esta igualdad. Bueno, la voy a poner. Esta es la igualdad que tengo que demostrar. En fin, aquí, para que sea todavía más declarativo y que se vaya viendo aquí. Lo que tengo que demostrar es esto. No, lo he copiado. Control-X, a ver, vaya. Lo que tengo que demostrar, vamos a ver si lo compongo bien, es esto. Lo selecciono, escape W, me vengo aquí. Y esto es lo que tengo que demostrar y ahora le tengo que decir, ¿cómo? From este cálculo. Y esto para que quede. Control-I, izquierda-T. Vale. Y ahora vamos a hacer cálculo. Esto es lo que quiero demostrar. Vale. Esto es la hipótesis de inducción y hay que demostrarlo. Entonces hay que empezar en la parte izquierda para llegar a la parte derecha. Empezado. En la primera igualdad, aquí, ¿qué he hecho? Aquí lo que he hecho ha sido la suma con el sucesor. M más el siguiente de N es el siguiente de N más N. El M más N, ¿por qué es igual a N más N? Aquí lo que he usado ha sido la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción, que esto es lo que me garantizaba. Y en el último, ¿aquí qué es lo que he hecho? Pues el siguiente de N más N es lo mismo que el siguiente de N más N. Eso me lo garantiza el lema siguiente suma. Bueno, pues aquí ya lo he hecho indicando exactamente en qué paso se ha usado exactamente qué regla. Esta quinta demostración es, digamos, la más detallada de todas las que hemos hecho hasta ahora. Y la más larga, claro. Bueno, podríamos reducirla porque la reescritura de estos dos, bueno, pues lo puedo poner en una lista sin ponerlo. Y aquí, en lugar de poner los nombres de la regla, bueno, la primera regla, bueno, pues lo puedo poner simplemente reflexiva. Lo importante es que esto lo podemos simplificar. ¿Por qué? Y hace una ya casi puramente funciona. Esto va a ser. Inducción sobre, inducción de los naturales sobre N. En el primer caso, tenemos que simplificar solo con qué. Con el cero, vamos a dejarlo así que se vea mejor. El cero con la suma y, perdón, cero con la suma y suma con cero. Esos dos. Y en el segundo, ¿qué es lo que he usado? Lo que he usado ha sido suma con el sucesor, la hipótesis de inducción y sucesor con la suma. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos, la séptima demostración, bueno, bastante más compacto. He ocultado todos los detalles, pero aquí he recogido la esencia. ¿Se puede ocultar más detalles? Sí, porque en lugar de poner el simplificar explícitamente con qué regla, le puedo dejar que use todas las reglas y que el sistema busque las que necesita. Por tanto, en el primero, estas dos son automáticas. Las dos del cero, luego no le tengo que decir nada, solo por simplificar. Se acabó. Y en el segundo, bueno, pues en el segundo sí las necesita porque la suma con el sucesor, tanto por la derecha como la izquierda, esa no la tiene como reglas de simplificación y se lo tenemos que dar. Bueno, ¿podemos hacer la demostración más corta? Hombre, sí, de manera truculenta, porque en lugar de demostrar, lo que vamos a hacer es buscar. Le digo que busque en la librería y me dice, existe un lema que se llama suma con, bueno, la suma es conmutativa, pues aplica ese lema a M y N. Bueno, vamos a hacerle caso, pongo el lema, a ver, este lema y, hombre, es lo que estoy demostrando, para todo N, M de los naturales, N más M es igual a M más N. Podemos también ahora que lo tenemos, echarle un vistazo, escribimos escape punto y aquí está el lema. ¿Veis que la demostración? Bueno, el lema de la suma, el estilo de demostración que tiene es el estilo con patrones. Bueno, se los veremos posteriormente, demostraciones usando patrones. Pero antes de llegar a los patrones, vamos a pasar por los métodos automáticos. Ahora le digo, busca formas automáticas de demostrarlo y me da una colección de formas automáticas. Bueno, todas sirven. Las voy a ir numerando por método automático, aritmética lineal, aritmética lineal extendida, por reducciones en anillos y por la táctica omega. Bueno, y ahora, finalmente, vamos a ver demostraciones que usan equiparación de patrones. Para eso, en lugar de ponerle ejemplo, le ponemos el lema con un nombre, en fin, después está solo con mutativa, y el enunciado, para todo M y N, M más N es igual a N más M. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con patrones. El primero lo dejo fijo, porque la reflexión la hacemos en el segundo, y el segundo, ¿qué puede ser? O es cero o es el siguiente. Si es cero, bueno, pues ya vimos, mirad que esto es muy parecido a una demostración, es una cuestión más bien casi de escritura, es parecido a esta que hicimos aquí. Aquí. Si es cero, pues si es cero, simplemente simplificación, igual que pusimos aquí. Y si es N más 1, pues va a ser simplificación en donde tiene que usar. Las dos, tanto suma sucesor como sucesor suma, que son estos dos, y aquí usaba la hipótesis de inunción, cosa que aquí no tengo, pero sí tengo el conmutativa MN, pero el conmutativa MN es lo mismo que la hipótesis de inunción. Bueno, también aquí lo he hecho con sin, podemos ir para arriba y en lugar de sin, sin only. Bueno, pues si es con sin only, además le tengo que añadir, en el primer caso, la suma con cero a la derecha y a la izquierda, y en el último también la suma con cero. Y eso serían, bueno, pues 16 demostraciones distintas de la suma de la propiedad conmutativa, de la suma de los números naturales. Y eso es todo por ahora.